Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, bienvenidos a un nuevo vídeo de los que os gustan, ¿vale? Que sé que hay mucha gente que le mola que hable de temas y bueno, pues aquí os lo traigo, le da fuerte, ¿eh? Y el día de hoy vamos a hablar sobre si hace falta o no tener entrenador para estar fuerte, estar en forma A ver, este vídeo lo voy a decir de muchas maneras, estar saludable, estar fuerte, estar en forma Ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? De pasar de un estado de sedentario, por así decirlo A un estado ya en el que en el gimnasio te vas defendiendo, estás más o menos fuerte, tienes unas mínimas marcas Y bueno, vamos a debatir un poco hoy si de verdad hace falta un entrenador, tener alguien detrás que te vaya diciendo lo que tienes que hacer Para conseguir ese objetivo, recordad que estos vídeos son mi opinión, es lo que yo pienso Y bueno, si no estás de acuerdo, pues mira tío, te aguantas o me lo puedes decir por los comentarios Y lo charlamos tan tranquilamente, así que antes de empezar el vídeo, sobre todo muy importante recordar Que estos hombros, la verdad que están haciendo cositas locas, me va gustando El bracito también va tirando bien Así que nada, dejo de dar ya el penas y vamos a empezar ya con el vídeo de si hace falta o no tener entrenador Si estáis metidos en Instagram y lo vais mirando así tal cual y seguís a cuentas que se supone que saben mucho Cada dos por tres nos están recordando que sí, que hace falta tener entrenador Que es para que alguien te lleve, que sin entrenador casi casi te lo están vendiendo como que vas súper perdido Y muchas cuentas te lo recuerdan Pero bueno, hay que hacer un poco de analítica, pensar si eso es de verdad o no Porque claro, ellos son entrenadores, un entrenador que te va a decir No tío, sin entrenador puedes ir tirando bien No te lo van a decir, tienen que comer, tienen que ganar dinero Entonces, un entrenador que hace, entrenar Y como gana dinero, entrenando a otra gente Entonces es muy normal que un entrenador defienda la postura de que hace falta Sí o sí, tener entrenador Pero la realidad y bajo mi punto de vista pienso que no No hace falta tener entrenador Y ahora os explico un poco por qué No quiero que quede en un blanco o negro de sí o no ¿Vale? Voy a explicarlo un poquito y vais a entender más mi postura Quiero que entendáis que de manera autodidacta Aprendiendo por internet, viendo vídeos en YouTube, leyendo foros Un montón de cosas, se puede aprender y tirar muchísimo para adelante Me quiero poner a mí de ejemplo, ¿vale? No sé si servirá o no Pero yo no he tenido entrenador nunca Y he tirado pues de gente que conozco que me puede ir ayudando De vídeos de internet, leyendo cualquier cosa Se puede ir aprendiendo Y hay cuentas en Instagram que son muy buenas para que tú aprendas por tu cuenta Y creo que con lo que se aprende de esos sitios Se puede extrapolar mucho de un entrenamiento de gimnasio Lo que sea, de calistenia, lo que hagas Y va a hacer que puedas mejorar muchísimo Y eso sin entrenador Entonces la respuesta de ¿Hace falta entrenador o no para estar fuerte? Pues no, obviamente que no Con un mínimo que sepas y disciplina y constancia que apliques Vas a mejorar y mucho Y cuando os digo y mucho es muchísimo A nivel principiante, amateur, intermedio Por tu cuenta puedes conseguir locuras si lo haces bien y le echas ganas Pero entonces ¿Un entrenador para qué está? O sea, la gente esta que entrena no sirve para nada Pues claro que no Yo en mi punto de vista pienso que un entrenador es ya para gente más avanzada O gente que compite y quiere competir, lo que sea Y quiere dar un puntito extra y quiere estar por encima Entonces la única persona que te pueda apretar Y que te puede ayudar a conseguir lo que quieres De una manera 100% objetiva Es alguien externo Un entrenador Porque claro, yo ahora mismo Yo que sé Según como me note el día A lo mejor hago peso muerto Y digo bueno, hoy un 5x5 Mañana un 3x3 Y al día siguiente PR Entonces claro Si voy haciendo según yo vea Pues obviamente No voy a mejorar tanto Como si alguien de fuera Es externo Ve mi situación Al 100% Y dice vale Tú vas a hacer esto aquí Esto aquí Para ser lo más objetivo posible Porque uno mismo no lo puede ser Y yo si un día me apetece Y me da la vaina Digo hoy me lo salto esto Porque hoy me siento mejor Hoy me siento peor Hago menos Hago más Y no Cuando tienes entrenador Él es la persona que te obliga a seguir la puta programación Que te ayude a seguir para adelante No sé por qué he dicho puta Se me ha escapado Y claro Hay mucha diferencia entre seguir un plan objetivo al 100% Diseñarlo de principio a fin Un plano Una línea recta Que luego a lo mejor Si tú te llevas a ti mismo Pues puedes hacer ondulaciones Te puedes hacer un poquito la vaina Y luego a lo mejor Los resultados no son los que buscan Entonces un entrenador Si es bueno Se va a asegurar De que los resultados que tienes Son los que de verdad está buscando Pero no pienso Que la mayoría de gente Que necesite un entrenador Es la gente ya de alto nivel Y la gente que compite No En mi opinión Pienso Que la gente Que más necesita un entrenador Y por la única razón Bueno única La más grande Según mi opinión Por la que lo busca es Por falta de disciplina Y porque necesita Tener a alguien aquí detrás Que le esté diciendo Hoy entrena Hoy come bien Haz esto Haz lo otro No hagas esto No hagas esto Yo quiero que se entienda esto O sea Mucha gente Que a lo mejor le gusta Bueno no le gusta el deporte Pero quiere verse bien Concontrata un entrenador Porque es la persona Que le va tirando del carro Para que haga las cosas O sea El gimnasio Es el único deporte En el que nadie te obliga a ir O sea Y es la actividad En la que más excusas Te puedes poner Para no ir ¿Vale? Eso tenerlo súper claro Hoy me duele la cabeza No voy al gimnasio Es que hoy tengo que estudiar Y no tendré mucho tiempo Para entrenar Entonces no voy No Si fuera a lo mejor Fútbol En el que estás en un equipo Pues Si no vas A lo mejor Los compañeros te pican Y dicen Es un cabrón El entrenador a lo mejor Te dice Pues este partido No juegas Y pues eso va haciendo Que tú vayas Que quieras ir Aparte de para mejorar Pues para que la gente No te tenga mal Pero en un gimnasio Si no vas Las mancuerras van a estar ahí Los discos van a estar ahí Los viejos que miran mal También van a estar ahí O sea Así que por eso Ni te rayes Entonces un entrenador Lo que va a conseguir En la mayoría de los casos Para gente principiante Es que tú Te fuerces a ir A entrenar Y que sigas Y siendo constante Porque es La clave principal Del gimnasio Tener cabeza Tener unos cuantos Conocimientos De nutrición y entreno Con un poquito Ya puedes tirar muchísimo Pero la clave de todo Es ser constante Porque claro Tú puedes hacer la dieta un día Y el resto de la semana Te tocan los huevos Y no vas a conseguir nada Tienes que mantenerlo Durante el tiempo Para que veas unos buenos resultados Y que se vean Directamente También me gustaría Hacer hincapié En un apartado En el que Mucha gente Sobre todo principiantes Acaban cayendo Y lo hacen un poquito mal Y es Coger al primero de turno Que se te presente De entrenador Es muy común Para mí Ver gente Que a lo mejor Es nivel principiante Intermedio Está ahí Todavía no No ha pegado un boom De nivel Y está ahí empezando Y le gustaría Y coge al entrenador Cualquiera X A un pavo Que ves Más o menos fuerte Lo coges Porque ellos La imagen que te venden Muchos de estos entrenadores Es es Si yo te llevo Te vas a poner Como yo Y que pasa En el mundo del fitness Que bastante gente Acaba tomando cositas No quiero decir el nombre Y vale Ya podéis saber Que hay un cinturón De eso En el sistema solar Entonces Toman Y te venden Su imagen De que Oye No te lo dicen Pero te lo están Vendiendo igual O sea Bueno Hay gente descarada Que te lo dice ya Y esos ya son los peores Pero los que lo hacen Sin decírtelo también Hay que tener cuidado Vas a ponerte como yo Si te llevo Yo Y eso Ojo cuidado Porque Obviamente va a haber gente Que tome cositas Y sepa muchísimo Pero hay muchos casos De gente que no tiene Ni puta idea De entrenar Es que me he encontrado Así Gente que no tiene Ni puta idea Pero es que lo digo Así tal cual Y que lleva gente Y que por la imagen Se lo venden Y ya está Y yo quiero daros aquí Un mensaje De Valorad más a la gente Por lo que sabe Y por la gente que ha llevado Y si tiene resultados O no Más que por la apariencia Yo prefiero mil veces más A alguien Que no ha entrenado Bueno Que no está De punto de competición Pero que sabe un montón Y que tiene resultados Con la gente Antes que el primer pre playa Que se mete cualquier cosa Y me está diciendo Que si me lleva él Me va a poner como él Así que tened mucho cuidado De a quien elegís Como entrenador Porque eso Básicamente Un entrenador Lo que está haciendo Es jugar un poquito Con tu salud Y te está moviendo De un lado para otro Para que consigas Lo que quieres Entonces Si contratas a alguien Que no tiene ni puta idea A lo mejor acabas Un poquillo mal Así como advertencia Así que tener claro eso Que más que fijaros Por la apariencia O por vuestro entrenador Tened en cuenta Los conocimientos Que tiene Y si de verdad Le funcionan con la gente ¿Vale? Porque luego vienen los sustos Y no los queremos tener Pues bien gente Recapitulando ¿Hace falta tener entrenador? ¿O no? No Si le echas cojones Y le echas ganas Al entrenamiento Y tienes un mínimo De conocimiento Con que tengas Mínima idea De saber comer bien Y de entrenar bien Si eres constante Y le echas ganas Vas a mejorar Muchísimo Sin entrenador Luego Si quieres dar el puntito extra Y mejorar más De lo que puedes O sea Mejorar Al límite De tus posibilidades Y que te vaya todo De puta madre Pues obviamente Si contrata un entrenador Y que ese entrenador Sea bueno Y que de verdad Te entienda Y te ayuda a llegar A lo que tú quieres Si contratas uno de mierda Yo creo que va a ser Hasta peor Que no tener ni idea De entrenar Y encima estás perdiendo El dinero Como un tonto Así que Míratelo Muy muy bien Y tener cuidado Sobre todo Con la gente Que te vende Un cuerpo Y te dice Oye Si te metes aquí En mi team Te voy a poner así Porque cada persona Es un mundo Cada cuerpo Es otro mundo Y no vas a tener Los mismos resultados Que otro Porque no son Las mismas condiciones Ni la misma genética Ni nada Así que Todo va a depender Un poco de tu caso De las ganas Que le eches Y eso Así que Recordad sobre todo Siempre Para los que contratéis Un entrenador Para que os impulsen A entrenar La única persona Que te va a forzar A mejorar Vas a ser tú Un entrenador Te puede estar ahí detrás Diciendo las cosas Pero si no le echas ganas tú No vas a mejorar Y luego Vas a entrenar Y a ver qué series haces Si le echas ganas o no Si es presencial Si es online Bueno Es otro caso Totalmente diferente Que se me va por las ramas Pero bueno Yo siempre Desde este canal Os animo a que Entrenéis Que os lo ocurréis Por vuestra cuenta Que aparte de que alguien Os entrene Intentad entender Un poco lo que se está poniendo Por qué os pone Estas series de bíceps Y os deja de pierna Entended un poco Por qué hace cada cosa Y que os lo explique ¿Vale? Que no sigáis Como un loco Lo que os dicen Y ya está Porque yo creo que Porque yo creo que un poco La parte bonita Del fitness Es también Entender lo que está pasando En tu cuerpo Por qué pasa Por qué esto sí Por qué esto no Y intentar Yo qué sé Dar una explicación Así que nada Aquí en la ciencia De poneros fuerte Mientras aprendéis Ojo al brazo Tengo unas agujetas En el bíceps Nada gente Si contratáis a entrenador Tened cuidadito ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!